Algo loco que acaba de pasar ahora mismo amigos es que hay una persecución acá adentro de aquí en Solanda mismo En Quito son varias las parroquias afectadas por la inseguridad y es que ahora los delincuentes se aprovechan del uso de las mascarillas para evitar ser reconocido por las víctimas de atracos No se ven los rostros y para la policía es más complicado investigar e identificarlos Acaban de detener a una persona, no sé al parecer qué hizo pero fue loco aquí mismo, aquí en Solanda gente Entre las parroquias más afectadas por los distintos tipos de robos son Chillocayo, Solanda, La Mena 2, Sector Quitumbe y La Magdalena al sur de Quito En esta ocasión me infiltraré nuevamente en un barrio denominado Zona Roja pero esta vez en Solanda para ver por qué mucha gente asegura que este lugar es un sitio inseguro Recuerda que si este tipo de contenido te agrada no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal ya que esto me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido como este Continuemos Bien amigos, me encuentro acá en Solanda Estamos grabando las zonas conocidas como Barrios Bajos como Zonas Rojas, acá en la capital de los ecuatorianos y hoy me ha tocado en este capítulo 4 visitar Solanda gracias a sus comentarios y sugerencias Recuerden que si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia de algún barrio Zona que ustedes lo consideren o lo consideren como Zona Roja y quieran que lo visiten házmelo saber acá en los comentarios mis amigos Ah, tremendo barrio me dicen Solanda que es un poco peligroso a esta hora de la tarde bueno, vamos a ver entre huecas, entre comidas rápidas y entre cocidas que nos encontramos en Solanda considerado uno de los barrios, zonas rojas acá en la capital de los ecuatorianos así que, nada, acompáñenme bueno, y aquí estoy junto a la policía nacional junto al pai que está acá y este sería el parque de Solanda y bueno, vamos a iniciar este video con mucha vibra, con muchas ganas y quiero enviar un saludo también a mi amigo Tigre León que está acá por Solanda y bueno, más adelante también va a sacar un proyecto de emprendedores así que nada, vamos a iniciar con mucha vibra con mucha buena onda amigos acá en Solanda conocido como uno de los barrios Zona Roja acá en la capital bueno amigos, nos encontramos acá listos listos y predispuestos para grabar todo lo que encontremos acá en este barrio, en este lugar conocido como Solanda en el sur de la capital conocido como un barrio Zona, dicen eh ya que aquí expenden droga venden droga, fuman droga bueno, vamos a ver que nos encontramos en este loco mundo de explorando de el tour de los barrios Zona de la capital capítulo 4 bien amigos estoy acá en la calle La J está un lugar muy concurrido dentro de este barrio de este barrio Solanda esta sería la calle comercial y principal, más importante que tiene este barrio Solanda entonces, como ven a mis espaldas hay muchos locales que están totalmente abiertos en este momento ya que la zona es muy comercial y aquí expenden pues toda clase como les digo de comida también venden cigarrillos droga bueno total el barrio en sí por ende dicen que el barrio así se ha dañado un poco y ya no es tan sano como cuando era antes des en cuenta a esa hora que esta es la calle más comercial en este momento es la calle que tiene más más gente ahora si nosotros entramos a las calles transversales nos harán que la gente pues no está concentrada mucho menos pero la gente como les digo visita mucho esta calle ya que también hay muchos locales abiertos aquí encuentras de todo locales abiertos de comida comidas rápidas restaurantes ropa y en fin amigos un sinnúmero de cualquier cosa que pueda tener acá mi idea es visitar todo el barrio lo que es Holanda entonces vamos a ver si vamos a ingresar un poco para este lado de acá avanzar hasta el tope de la calle J este es de la calle J justamente lo que estoy pasando que coincidencias la calle J haciendo un video en el canal del blog de J algo así pero bueno amigos bueno estoy acá en Holanda y vamos a ver con que nos encontramos hoy que les haya bien al ingresar por estos pasadizos daba una sensación de miedo la verdad no sé a qué hora del día sea más peligroso pero lo cierto es que el día que hice esta grabación corrí con mucha suerte porque no me pasó absolutamente nada da un poco de intriga saber que en estos lugares te pueden robar a plena luz del día y a cualquier hora y bien amigos acá está el mercado de Solanda como se dan cuenta en estas partes casi no hay mucha gente la concentración más sería en la calle principal que la conocen como La J esa calle es muy comercial muy céntrica ya que pues ahí hay locales comerciales y pues ofrecen de todo hay de todo y para todos así que es por ello que es una calle muy comercial visitando Solanda amigos así se encuentra hoy por hoy el mercado acá está la entrada vamos a ingresar un momentito vamos a ingresar un momentito bien amigos seguimos recorriendo este barrio que muchos lo han catalogado como zona roja bueno hasta el momento todo transcurre con su normalidad por ahí una que otra cosilla por ahí por ahí gente haciendo deporte comiendo pero bueno más allá de eso no pero bueno más allá de eso no he visto nada extraño nada nada fuera de lo normal como podrían decirlo pero bueno nada fuera de lo normal esa es la palabra hasta el momento todo transcurre normalmente por allá están ganeando qué más les puedo decir gente por aquí no sé dicen que muchas en muchos lugares la verdad no los conozco pero sí expenden droga y todo eso te venden la verdad no conozco mucho esto pero sí sí hay lugares donde pues sí los expenden si expenden esto de droga y todo eso y el consumo también es fuerte por acá pero como les digo parques llenos gente comiendo gente haciendo deporte más allá de eso no vemos nada más así que vamos vamos a seguir recorriendo este lugar aún tenemos poco tiempo acá vamos a ver qué nos espera chau 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 bien amigos seguimos recorriendo este barrio conocido como solanda acá en el sur de la capital miren nos encontramos con que la gente pues hace mucho deporte por acá bueno hace mucho deporte por acá gente con comiendo sacando pase a sus perros entonces hay mucha actividad por este sector pero más allá de eso vemos un barrio pues muy muy tranquilo en 100 no sé la verdad qué horarios tengan sus zonas rojas horarios de peligro debe tener algún horario como todo barrio verdad pero más allá de eso mis amigos no vemos nada nada más más bien veo mucha mucha actividad nada más hay mucha actividad mucha gente muy activa por ahí en el deporte por ahí comiendo por ahí paseando bueno me gusta me gusta hasta el momento todo bien comenten qué barrio qué barrio es el pepa el candela para poder visitar en este tour de barrio zona roja aquí en la capital de los ecuatorianos y dejame acá en los comentarios déjenmelo saber los iremos a visitar como vemos ahí la gente haciendo deporte están practicando aquí fútbol femenino está es súper bien con un sol espectacular amigos y nada está súper chévere este barrio me encanta porque hay vida hay ahí hay las pitas ya se ve la energía que acá la gente pues tiene y nada amigos a contrario del norte nada cuenta que la gente allá es como que más encerrada como que más vacía las calles pero acá en el sur hay un sin número de cosas que se puede hacer no desde pasear desde jugar debe hacer cualquier cosa pero siempre en su paz así activo y vivo estamos en solanda amigos y bueno viendo el fútbol a ver gol 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 ese es gol es el gol toque toque ahí va ahí va te quiero grabar un gol yo ay hijo de madre ese es el gol casi algo loco que acaba de pasar ahora mismo amigos es que hay una persecución acá adentro de aquí en solanda mismo eh hay una persecución amigos vamos a ver acá y es que justo cuando ya estaba terminando mi trabajo se escuchó las patrullas de la policía en una persecución que terminó en un centro comercial de solanda al parecer este tipo había venido robando algo lo gracioso es que ya estando dentro de la patrulla el tipo intenta escapar es por eso que más adelante varios policías logran atraparlo una joven que acompañaba a este individuo gritaba desesperadamente que lo suelten que era inocente y que no había hecho nada al final de todo esto se llevaron a este ciudadano a rendir cuentas a la justicia como todos estos divinos El que llame un esfuerzo 설quenadores bien amigos desde este sector desde este punto desde este lugar maravilloso y magnífico conocido como solanda voy a despedirme comenta acá abajo si conoces algún lugar que le consideren como zona roja amigo para poder visitarlo mi querida amiga para poder visitarlo buscármelo acá yo leo todos los comentarios recuerden que si este vídeo mis amigos les gustó oye con ese gran me gusta compártelo con sus amigos para que más personas lo vean y recuerda si eres nuevo suscribirte al canal activando la campanita que está al lado para que te lleguen mis vídeos mis amigos y bueno recuerden que fotografías y todo lo que no se pudo subir al canal van a aparecer acá en mi instagram así que amigos para que me vayan a seguir así que con esto nos despedimos amigos y recuerden que sus sueños sean más grandes que sus miedos nos vemos en el próximo episodio pásenla bien soy bloguero callejero para el mundo entero 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 este es mi blog puntual como reloj activa campanita suscrito en el flow este es el j maldito te digo yo la voz de danzal wey ven tímelo suena macetero canal verdadero no tengo rivales original primero saliendo de la casa directo para el guero grabándolo para que lo vean primero yo este es el blog de jota suscríbete ahora y 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